¿Qué necesitamos? Nada, contento. La verdad que es un alivio importante para mí especialmente, porque obviamente uno se siente con una responsabilidad gigante. Y bueno, hay mucho esfuerzo detrás de todo eso. No se me venía dando, me he errado un par de goles. Nada, no queda otra que seguir buscando. Y yo sabía que en algún momento iban a empezar a entrar. Y bueno, gracias a Dios empezaron. Así que queremos seguir en ese camino. Le puso un pase bárbaro el Chucky, ¿eh? Sí, muy bien. La verdad que creo que hicimos un partido, un muy buen partido. Chucky el segundo tiempo me parece que fue, no sé si el mejor, pero uno de los mejores sin lugar a dudas. Es un chico que viene creciendo, que nosotros lo queremos mucho y sabemos que tiene muchísimo para dar, por eso lo exigimos. Así que nada, contento con el pase de él, obviamente, y muy agradecido con todo el equipo. Él venía ganando cinco partidos seguidos, estudiante, y no se notó la diferencia. Muy bien, le creó muchas situaciones de gol. Estoy seguro. Creo que nosotros hemos hecho grandes partidos. Por ahí lo que nos faltó en el torneo, hasta el momento, fue la efectividad, lamentablemente. Uno trabaja, pero bueno, lo más difícil me parece que es crear, y lo más difícil es en los últimos 20, 25 metros de la cancha, y bueno, por suerte se nos dio los goles. La defensa, la verdad, que es espectacular, porque mantiene el arco en cero, nos contiene muy poco, y bueno, a medida que seamos efectivos, vamos a seguir sumando a Arte seguramente. Tanto la semana pasada como hoy, todos los jugadores de Atlanta que estaban en el campo se acercaron a abrazarse. ¿Cómo están viviendo este momento de esta, como dice Mauricio, remontada, que empieza este 2 de 2, que son 6 de 6, en verdad? La verdad que muy contento. El grupo siempre estuvo muy bien, a pesar de los malos resultados, y por ahí de no conseguir lo que todos queríamos, que es ganar más acá de local con nuestra gente y todo eso. Nosotros sabíamos que estaba esa espina, que estaba esa deuda con nosotros mismos de sumar de a 3 y regalarnos un triunfo a todos, porque ya sabemos que nosotros ganamos, se va toda la gente contenta y para nosotros ver eso es una felicidad inmensa. Así que bueno, nada, vamos a seguir por este camino. Sabemos que tenemos partidos difíciles y bueno, ahora pensar en el próximo y tratar de ir a ganarlo, que obviamente no va a ser sencillo, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y lo hemos demostrado. ¿Te voy a pedir que describas el campo? Es algo impresionante, encima venía de errar el gol anterior por ahí, que estaba muy cerca, si bien fue una pelota complicada, donde tenía que tocarla, me rozan la canillera y sigue largo. Y nada, obviamente, nada, la felicidad y el desahogo de una responsabilidad que yo tengo hacia el club y nada, para todos ustedes, para toda la gente, para todas las familias nuestras que están siempre y sufren mucho y bueno, contento. Nosotros, ¿qué piensas que pasó? Porque la entrada, cuando empezó el campeonato, venía parejito y después una racha malísima hasta ahora que la cortaste, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, por ahí antes del gol de Santa Marina, he tenido tres, cuatro partidos donde venía teniendo situaciones, la pelota ya no entra, le pasa a muchos delanteros, pero bueno, yo no encuentro otra forma de seguir insistiendo, seguir buscando, sabés que si errás te van a seguir castigando de cierta manera o que no hace goles y todo eso, y yo obviamente tengo una responsabilidad grande acá y bueno, ahora que vinieron los goles, la verdad que muy contento y nada, seguir puesta camino. Yo sé que el fútbol es presente, siempre lo dije, entonces hay que demostrar fin de semana, fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.